Sí, sí podrías llamarla así. Y para colmo, toda la noche hubo luna llena. Intenté hablar contigo sobre esto anoche, pero... estabas un poco irritado. Toma una taza de chocolate caliente. Te hará bien. ¿Eso ayudará? Escucha, Scott. El ser lo que somos no es nada fácil. Pero tampoco está del todo mal. Explícame eso. Por ejemplo, podrás hacer cosas que otros chicos no pueden hacer. ¿O como perseguir autos y morder al cartero? Cuando lo desees, poseerás gran poder. Y con ese poder, viene una gran responsabilidad. Tu madre y yo aprendimos a vivir con esto, y tú también puedes. ¿Y si no puedo? Puedo esperar toda una vida de asustar personas a medianoche. Y a matar gallinas. Aullando a la luna llena y esquivando balas de plata. Pues gracias, papá, pero no lo acepto. No creas todo eso que ves en las películas. Con algunas obvias excepciones. Somos gente común, como cualquier otra. Lo que trato de decirte, es que el lobo es parte de ti, pero eso no cambia lo que llevas por dentro. Mira, papá, si eso fuera poco, soy un desastre por fuera. Soy alérgico a los huevos. Tengo un corte de pelo horrible, y es decir, tengo problemas. No necesito esto. Debo irme a la escuela. Eso estuvo bien. Hola. 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 Hay algo diferente en ti. Qué amable. Te hiciste un nuevo corte. ¿No llegaste a almorzar hoy, Scott? Oh, sí, hola, Boof. Lo olvidé. Lo siento. Disculpa. Bueno, tengo que ir a ensayar para la obra. El maestro es muy exigente. Adiós. Adiós. ¿Cómo te va, Stiles? Los gemelos fueron abandonados y sin duda hubiesen muerto en el bosque si no hubiesen sido rescatados por, eh, ¿por un qué? ¿Un milagro? Sí, supongo que sí. Pero, ¿qué forma tenía este grandioso milagro? Scott Howard. Extraña forma de decirlo, pero es correcto. Los infantes fueron rescatados y protegidos por un lobo. Una loba. Loba. Lobo. Lobo. ¡Ah! ¡Chu! Thomas Wolfe. ¿Qué no apuntaron la tarea de ayer? Pongan atención. Scott, es un libro sobre la vida de los lobos. 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 ¿Scott? Vamos, Scott. Es más sencillo de lo que parece. Está bien. Vamos, qué fácil. A ver qué vamos. Vale. ¡Es un asco! ¡Es un asco! ¡Uf! 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 ¡Gracias!